Nos llegó este flyer, esta información del Club Atlético Argentino y tiene que ver con un encuentro de patín artístico que se va a estar realizando en el mes de mayo. Es cierto, todavía falta bastante, pero es un evento, este tipo de eventos, siempre tiene mucha concurrencia de la gente, muchos familiares que acompañan a las chicas y los chicos que patinan, así que bien vale la pena agendar ya esta fecha. 19 de mayo en el Salón de la Sociedad Rural de San Carlos, ahí se va a estar realizando el encuentro de patín artístico del Club Atlético Argentino con la presencia de clubes invitados. Hasta allí es todo lo que sabemos de este evento, pero bueno, seguramente ha llegado el momento, ya más cerca de la fecha estaremos indagando, estaremos averiguando un poquito más acerca de este encuentro que, repito, va a ser el próximo 19 de mayo. Es decir que estamos a más o menos dos meses, pero como decía antes, siendo un evento tan concurrente y sabiendo que seguramente puede llegar a tener algún costo y demás, bueno, bien vale la pena ya ir agendando esta fecha para presenciar este encuentro de patín artístico. Y este fin de semana, después de que se haya postergado el fin de semana anterior, comienza finalmente el campeonato de formativas de básquet de la Asociación Santa Fecina. Comienza la actividad para los chicos de Argentino que estarán haciendo su debut ante Gimnasia de Santa Fe. En realidad tenía que haber comenzado el fin de semana anterior el que pasó, sin embargo, y no lo comentamos en su momento porque no estábamos muy al tanto de la razón, pero bueno, hemos leído un poquito y la razón por la que se suspendió el comienzo del torneo fue porque se realizó una especie de encuentro de capacitación en Santa Fe, con la presencia de chicos de 11 a 16 años y tiene que ver con un plan de desarrollo federal, así es el nombre de este plan en sí, que organiza la Confederación Argentina de Básquet en conjunto, en este caso, con la Asociación Santa Fecina. En realidad lo organiza la Confederación Argentina en distintas partes del país, en este caso, la Asociación Santa Fecina fue la que recibió justamente y por eso también colaboró para esta capacitación que se desarrolló con estos chicos de 11 a 16 años en los clubes Unión, Colón y Santa Rosa. Allí fue, en esos clubes de Santa Fe, donde se estuvo desarrollando esta jornada de capacitación, que fue el fin de semana anterior, del 15 al 17 de marzo, y por esa razón fue que no se llevó a cabo la jornada de divisiones formativas, que en un principio iba a estar comenzando justamente el fin de semana anterior, pero bueno, esto ya es pasado. Ahora sí, este fin de semana arranca la actividad con el regreso de las categorías impares. El año pasado eran categorías pares, bueno, finalmente se ve que no convenció o hubo una modificación, vuelven las categorías impares, U13, U15 y U17, para poner en marcha el torneo oficial 2024. Los chicos de argentino estarán arrancando, estarán debutando en el gimnasio Ricardo Húngaro Crespi, del club gimnasia y esgrima de Santa Fe. A partir de las 9 de la mañana arranca la actividad en pre-mini, en mini, en U13, U15 y U17, los enfrentamientos que van a tener los chicos de argentino en condición de visitante. En este comienzo del campeonato de categorías formativas arranca de vuelta la ilusión y sabemos que siempre el básquet de argentino hace ya varios años que viene participando regularmente de estos campeonatos y siempre tenemos alguna que otra categoría que se destaca. Y bueno, por eso a seguir a los chicos de argentino como les va en este año 2024 en estos campeonatos de la Asociación Santa Fecina.